Ahora para tejer el asa vamos a usar tres líneas de ocho brazadas dobladas a la mitad y las vamos a colocar de esta manera. Vamos a ubicar bien el centro de nuestra mariconera y a la altura que quieran su asa, a esa altura van a colocar las líneas de esta forma. Van a introducir de adentro hacia afuera y van a ir agarradas de una línea del embarillado. Las pueden poner a la medida que ustedes gusten, más arriba o más abajo, ya de acuerdo al gusto de cada quien, solamente que si esté bien centrada. La siguiente línea la vamos a colocar de igual manera, de adentro hacia afuera. La tercera línea también la vamos a colocar en medio de esas dos. Nos quedará así. Vamos a pasar toda la línea. Ya que estén colocadas nuestras tres líneas, vamos a trabajarla de dos cada una. Vamos a comenzar de derecha hacia el centro, izquierda al centro, derecha al centro, de esta manera. Observen muy bien. Es tejida igual que una trenza. Vamos a procurar que nuestras líneas no se vayan torciendo para que nos quede bien la forma. Si ven que se les atraviesa una línea de esta manera, vayan corrigiéndola para que les quede plana. De esta forma vamos a tejer hasta el largo que queramos el asa de nuestra mariconera. Vamos a tejer hasta el largo que queramos el asa de nuestra mariconera. Procuren ir apretando su asa de la misma forma que del inicio. Nos quedará de esta manera y la tejeremos hasta colocarla del otro lado.